hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo donde hablaremos de este próximo gran capítulo del pecado original iniciamos viendo que en este gran capítulo de hoy sin duda alguna pues después de lo que había pasado con Yildirí y el señor Halib donde Ender sin duda alguna ahora está haciendo todo lo posible para poder vengarse de Yildirí y no obstante con esto sino arremetiendo directamente ahora también con Zeynep buscando la forma de poder separar a Zeynep de Alihan lo que podemos ver es que después de lo que ha hecho Ender sin duda alguna ahora está disfrutando Zeynep aprovecha la ocasión para pedirle a Alihan que pueda conocer a su hermana Yildirí la cual asiste a un momento para compartir con ellos el té en ese momento Zeynep dice que irá al tocador aprovecha Yildirí para contarle a Alihan como su hermana amenazó a su hermana Zeynep de que no podría acercarse más a ella mientras que esto pasa lo que podemos ver es que Yildirí trata de mantener alejado a Halib dejándole claro que ella no va a tener una relación clandestina con él sino que va a tener una relación donde ella se pueda casar y tener una familia algo que ha mantenido muy pensativo a Halib y acepta salir con una nueva chica por parte de Ender había citado a su hijo Erin para poder verlo pero llegó Halib Halib muy molesto después de todo lo que está haciendo Ender le deja claro que si sigue haciendo lo que está haciendo al parecer él va a arremeter en contra de ella y no le gustará lo que pasará pues Halib le advierte a Ender lo despiadado que es él y de lo contrario de no hacer las cosas de buena forma él le demostrar nuevamente de que es capaz mientras que esto sucede podemos ver que Zera le confiesa a su padre que tiene todo el interés de montar un centro de belleza pero a Halib no le agrada la idea Ender después de darse cuenta que Halib está a un paso de ella y que sin duda alguna arremeterá entre ellas y sigue molestando está preocupada Canan le dice que debe calmarse un poco pero realmente para Ender esto no es un motivo vemos que Zeynep se prepara en la noche para encontrarse con Alihan en el departamento de él Halib cena con unos amigos y una nueva chica a la cual conocería pues al parecer está interesada en casarse esta chica que se encuentra con Halib a lo lejos otra mujer toma fotografías y se las envía a Ender pero Ender se encuentra feliz pensando que ahora hará todo lo posible para separar a Halib de esta mujer ya que le sabe un secreto a esa chica lo que no sabe es que cada vez que hace esto se lo entrega más a los brazos a Jildiri Zeynep se encontraba viendo la película con Alihan cuando en el momento que estaban juntos ha llegado Lan a la casa de Alihan allá los gritos y muy molesta porque él no le contesta ninguna de sus llamadas empieza a exigir que quiere verla quiere ver la mujer que está con él cuando encuentra a Zeynep y la insulta y le asegura que ella será una más de las que ha tenido Alihan pues Alihan no es un hombre de una sola mujer es un hombre de muchas al parecer esto rompió el corazón de Zeynep quien escapó rápidamente del departamento de Alihan sin que él se diera cuenta así con esto finalizamos adiós